Bueno, vámonos directo a Sarteneja, allá en Baruta, territorio también mirandino. Miranda es ciencia, tecnología. Ay, Miranda se las trae. Allá se encuentra Francisco Durán, compañero Francisco Durán, viceministro de investigación y aplicación del conocimiento, con Carleline Gavidia, Carleline Gavidia, ingeniera del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de las Telecomunicaciones, el CENDIT, porque vamos a arrancar la producción de unos modems, modems, ADSL, diseñados en Venezuela, producidos en Venezuela y perfectamente compatibles con el sistema ABA de Cante B. Adelante, Francisco Durán. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por el pase. Nos encontramos aquí en el Polo Científico Tecnológico de Venezuela, recién creado por usted, el cual forma parte de la estrategia que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Científico Tecnológico, ha hecho posible para el desarrollo económico y social del país. En esta oportunidad, como usted lo ha dicho, cuando le presentamos el prototipo del modem, nos dio instrucciones de que creáramos nuestro propio modem venezolano. Y así es, el CENDIC y un equipo de ingenieros e ingenieras ha desarrollado este modem, su diseño conceptual y su diseño de ingeniería. Es por ello que estamos hoy en este espacio industrial de Cante B, donde hay una serie de instituciones del Ministerio de Ciencia y de otros que forman el Polo Científico, para mostrarle el arranque de esta línea de producción del modem venezolano, que es nuestro pequeño grano de arena para apoyar el nuevo proceso industrial, del motor industrial y también del motor telecomunicaciones. A mi lado se encuentra, como usted lo ha dicho, la ingeniera Carlinés Gavidia, quien es miembro del equipo directivo del CENDIC y también la directora técnica del Instituto de Ingeniería, joven mujer, ingeniera, quien nos acompaña el día de hoy y quien nos dará unas breves explicaciones de esta línea de producción del modem venezolano. Adelante, Carlinés. Bien, muy buenas tardes. Como bien lo decía nuestro viceministro Francisco Durán, nos encontramos en la línea SMT, Línea de Tecnología de Montaje Superficial. Acá vamos a ensamblar 100.000 modems ADSL. Estos 100.000 modems deben fabricarse en el último trimestre del año en curso. Con este equipo garantizaremos y vamos a fortalecer lo que es el sistema educativo nacional en cuanto a lo que es la conectividad en las escuelas. Es importante destacar que en esta línea de ensamblaje tiene la capacidad de industrializar cualquier dispositivo electrónico que sea diseñado en nuestros entes de investigación. Tal es el caso del modem ADSL. Fíjense, el modem ADSL es un diseño nacional propio generado en nuestros centros de investigación como lo es la Fundación Sendit y en conjunto con CAM TV como Alianza Institucional del Gran Polo Científico Tecnológico hemos certificado lo que es el funcionamiento de este dispositivo validando las pruebas y los estándares para el usuario final. Bien, esta línea SMT está operada por 23 hombres y mujeres todos ingenieros, ingenieras, técnicos superiores en las áreas de mecatrónica, en las áreas de telecomunicaciones, mecánico, físico, electrónicos. Como bien pueden visualizar, acá tenemos lo que es la línea de ensamblaje del modem ADSL. Este modem ADSL está constituido por dos antenas. Estas dos antenas tienen una ganancia de 5 decibelios cada una. El modem está en la capacidad de navegar a 22 megas. Aquí, señor presidente, queremos darle la palabra a la ingeniera Stephanie Bermúdez para que nos indique el proceso tecnológico que ella está haciendo en este momento en el ensamblaje de este modem venezolano. Buenas tardes. En este momento se le está instalando la segunda antena al modem. Luego, la línea se procede a hacer el ensamblaje de la placa PCB. Se le coloca la primera antena que la hace mi compañero. Luego se coloca la segunda antena. ¿Me permiso para retirarme el tapabocas? Se coloca la primera antena. Se hace la soldadura de la conexión a tierra y la señal. Luego se coloca la segunda antena, que es la actividad que estoy haciendo yo. Y de igual forma se coloca a la segunda conexión de la antena y la tierra. Posterior pasa a mi compañera, que hace el encapsulado, el cierre del modem. Y en la siguiente estación se guarda en la caja y se ingresan los accesorios. Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, y así seguidamente continuamos todo este proceso donde Carle Diner nos indicará el producto final de este modem venezolano. Sí, bien. Fíjense que aquí podemos visualizar lo que es realmente el modem compatible con la plataforma de ABA de CanTV. Fíjense que tiene el logo del Polo Científico Tecnológico, pues es un diseño propio, nacional. Fíjense que acá tenemos ya la tarjeta ensamblada en la línea de SMT. Y estos son cada uno de los componentes que va soldado en esta tarjeta. Esta tarjeta está constituida por 296 componentes. Y al usuario final le va a llegar esta caja en donde va al contenido. Es el filtro, el adaptador de corriente, un cable de internet y el cable ADSL. Bueno, señor presidente, este es el producto final de este proceso productivo industrial y este proceso productivo de desarrollo científico y tecnológico del Polo Científico Nacional siguiendo, por supuesto, como usted lo ha dicho, el camino de Chávez para la producción industrial tanto en el motor industrial como en el motor telecomunicaciones. Agradecido y cumpliendo sus instrucciones, seguimos el camino de Chávez. Adelante, presidente, por si tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta instrucción cumplida. Y saludos a nuestra ministra y vicepresidenta Gabriela Jiménez y a todos y cada uno de los compañeros directivos, investigadores e investigadores de este gran proceso de desarrollo tecnológico para el país. Bueno, lo que nos queda es darte un aplauso, Francisco Carleline, Garibia. Mi aplauso. Se van a producir 100.000 modems. Aquí está el ministro de la presidencia, que es presidente de Conatel y es el gran supervisor de la materia telecomunicacional. Estos 100.000 modems arrancanditos, como dice un amigo mío, arrancanditos, van para las escuelas, liceos y para los consultorios de barrio adentro y los hospitales. Educación y salud, estos primeros 100.000. Y después, bueno, ahí vamos. Hay que meterle el ojo a ayudar a la ministra Gabriela, al viceministro Francisco. Meterle el ojo y platica para que esto produzca más. Esto es independencia tecnológica. Y bueno, y nos hace crecer a nivel del servicio de Internet. ¿Ah? Llevarlo a todas las escuelas, a todos los liceos, a todos los ambulatorios. No, lo que podemos lograr es mucho. Y además después, elevar la producción para llevarlo a las familias. A los que no tengan el servicio permanente de Internet, le llegue con su modem ahí, fijo. Y tenga su familia, su servicio, para sus llamadas telefónicas, para sus consultas, para el chisme en TikTok, para enterarse de los chismes en Instagram. Uno tiene que estar bien enterado, ¿verdad? ¿Cuál es el chisme de última hora? ¿Qué fue lo que pasó por aquí? ¿Qué fue lo que pasó por allá?